La computadora, los televisores, de todo. Y el microondas que estaba en una caja nuevo. Obviamente, si no. De hecho, no se llevaron mis microondas que estaba en la cocina, que se llevaron en lo nuevo. Bueno, cuando vino mi hermano a ver, te das cuenta que, sí, el microondas de Alejandro se había llevado el microondas. Coincido con Jarrillo, eh. Dale el tuyo. O sea, mira, querés mis microondas, ofrecéselo. Capaz que te dice, no, loco, dejáte, quedá tranquilo, vos no te das culpa y ya fue, y estamos hablando sin sentido. Amigos, ya sabés lo que haces de la boca de una. No, todavía no. Es decir, lo que puedo hacer es o prestárselo como hicieron ustedes, o ofrecerle, o en algún momento acercarle algo de plata como para que el dolor sea menor. Bueno, va a ser lo que se le canta. No hay que ser lo que se le canta. Ya llegó Segunda Opinión. Segunda Opinión. A Perros de la Calle. Trece y cuarenta y seis minutos en la ciudad de Buenos Aires. Seren de los números que estamos manejando. Comenzando, comenzamos junto a los amigos de Movistar, que nos van a acompañar en Segunda Opinión. Como siempre, una mecánica, dos participantes, ese mejor caso del día, lo eligen ustedes votando vía Twitter mencionando arroba perros calle, hashtag caso uno o hashtag caso dos, ¿sí? El ociente exhala al aire y el que más votado, Movistar nos mandó auriculares, más cargador, más un voucher por setecientos pesos en ropa deportiva. Bien. Y Carolina es la primera. Buenos días, Caro. Hola, ¿cómo estás, Sandy? Bien, ¿vos? Un gusto hablar con vos. Igualmente, te presento a Pablito Mir, nuestro guionista. Bien. Hola, Carolina, buenos días. Hola, ¿qué tal? Bien. Eso fue, ya podés venir la semana que viene, Pablito. Bueno, claro, contame un poco en qué te podemos ayudar. Bueno, estoy un poco nerviosa, angustiada. Uh. Angustiada ya hace bastante tiempo, digamos, no estoy pudiendo dormir. ¿Pero qué pasa? Porque, bueno, tengo a mi hijo de 26 años. Uh. Esto, digamos, con problemas desde el año pasado, sería un poco largo contarles, pero el año pasado la novia tuvo un brote psicótico y después de andar un par de meses, ella no se trataba con la familia, así que, bueno, como que corrimos nosotros para todos lados y la terminamos internando, pero después de dos meses, dando vueltas. Eh. Digamos, cuento esto porque creo que es todo a raíz, digamos, de que quizás a él le quedaron cosas o secuelas. Él también empezó a hacer terapia, le estaba muy mal. Eh. Empezó a hacer terapia con gente del Castex y con una psicóloga y una psiquiatra. Eh. Le mandaron medicación, al principio la tomó, después me decía de que no, que no quería seguir tomando nada. Eh. Después, eh. La chica salió, digamos, la novia salió de estar internada, volvió a la casa de los padres, pero seguía relacionándose con él. De hecho, hasta el día de hoy se sigue relacionando con él. Quizás no como antes, porque antes vivían juntos. Eh. Él. Eh. Le digo mirar y me parece que tenés que seguir viendo, digamos, porque esto no se resuelve de un día para el otro. Quizás necesites seguir atendiéndote, ¿no? Porque yo ya con la psicóloga no sé qué hablar, no sé qué decirle, no tengo ganas de hablar. En ese momento dormía muchísimo. Eh. Todo el día. Y bueno, muy de poquito, ¿viste? Todos, toda la familia acompañándolo y diciéndole que era muy necesario que él, digamos, de a poco empiece a hacer algo, porque no estaba bueno que esté así. Así que de a poquito empezó a buscar trabajo. Encontró un trabajito en un supermercado de cuatro horas. Ese trabajo no le gustaba. Después encontró otro trabajo en una fábrica que según él le encantaba, que tenía unos compañeros bárbaros, que le enseñaron un trabajo lindo. Resumí un poco, que tengo poco tiempo, Carmen. Bueno, y hace dos meses esto, digamos, estaba bien, estaba bien, sonriente, empezó a estudiar de nuevo, todo bárbaro. Trabajaba todo bien. Y hace dos meses viene y me dice que no quiere trabajar más, que ya, digamos, la fábrica no se siente bien, que quiere empezar de vuelta a cantar en el tren como hacía antes, que no, que tenía ganas de empezar terapia. Bueno, le digo que sí, que, digamos, él haga lo que lo haga feliz, ¿no? De a poco, pero que lo haga, que lo haga feliz, que busque una psicóloga. Vuelve a la psicóloga que tenía, psicóloga que tenía el año pasado, la llega a ver dos veces nomás. Pero yo todo esto ya lo noto, digamos, estos dos meses, muy extraño, si es la palabra disquiciado, más o menos. Y últimamente, por ejemplo, no sé, él se va a cantar al tren, le avisa a un vecino a mi hija. En conclusión, ¿qué? Te tengo que preguntar así porque no tengo tiempo y además pensá que es una sección para una segunda opinión, no es terapia. Digamos, ¿qué? ¿Crees que su hijo de 26 años tiene un problema psiquiátrico? Sí. Eso es. El tema, sí. Y él no quiere ir al psiquiatra. Exacto. Y fuma marihuana todo el día. Todo el día, sí, sí, sí. Yo obviamente no sé si es eso o algo más. No, yo la aseguro, no sé si... Exacto. O sea, esto te lo puedo decir sin... Ajá. Sin ser un especialista, pero un especialista tendría que ver si tiene un tema psiquiátrico o si, no sé, Está alterado, está fumando mucho marihuana. Seguro, seguro fumar marihuana no va a asomarle. Claro. Para la situación en que estás... No, y menos todo el día. Nada que te nuble la conciencia todo el día. Por eso te digo, seguro, seguro no es bueno. Lo que no sé es si no fumar a marihuana es igual. No es tan fácil interno a una persona y menos en el caso de él que no está como la novia, que no está a un punto, digamos, que vos decís, lo llevas, ¿entendés? Y que sabés que van a ir al hospital y te van a decir, no sé, quizás te den medicación, que no la tome, volví a tu casa y para mí eso como para él va a ser porque por ahí le decís, Ari, necesitas decir, no, pero vos que te pensás que estoy loco. No, sí, sí, está agresivo. Sí, 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 entiendo, entiendo. Entonces no sé realmente ya qué hacer. Es difícil, ¿eh? La verdad que... Sí, sé que es muy difícil. Claro, es difícil porque primero es difícil la situación y después es difícil sin conocerlo tanto, ¿me entendés? Quizás conociéndolo un poco más te digo, déjame que charlo con él, qué sé yo, algo, ¿por qué no habla con tal? Claro. Así, por teléfono, o sea, es difícil, pero bueno, vamos a ver si alguno tiene alguna opinión. Sí, yo tengo una opinión, por supuesto, con cuidado y con respeto, pero me parece lógico que alguien que vos definís como con problemas psiquiátricos no quiera ir al psiquiatra, digo, puede ser hasta incluso parte, ¿no?, de esos problemas psiquiátricos, pero creo que la punta de la lanza o el principio de resolver esto por ahí, arranca por ahí y que tenga que ver con, no te digo obligarlo a ir al psiquiátrico, pero hablarle y convencerlo para que a él le dé ganas de empezar un tratamiento. que no puedo convencerlo y se pone más mal cuando... Bueno, para mí pasan dos cosas. Primero, la internación es la salida más fácil que te va a recomendar todo el mundo que no tenga nada que ver con tu familia. Claro. O sea, es la que te va a recomendar todo el mundo desde afuera y vos no vas a poder hacer porque aparte no tiene ningún sentido y no lo va a ayudar a tu hijo con el internet, no va a quedar mal. Simplemente te vas a sacar un problema de encima, entre comillas, no lo vas a tener en tu casa y nada más. El tema de la reacción de qué te pensás estoy loco es muy común en un montón de gente que no quiere ir al psiquiatra y lo que tenés que hacer me parece en ese sentido es tratar de explicarle que la gente que va al psiquiatra no son necesariamente locos. La gente que está deprimida va al psiquiatra, la gente que tiene ansiedad va al psiquiatra, la gente que está distraída va al psiquiatra, la gente que tiene hiperactividad o que tiene trastornos de atención va al psiquiatra, la gente que duerme mal va al psiquiatra. Hay un montón de gente que no está loca en el sentido social, de lo que socialmente se entiende como loca y va al psiquiatra. Entonces si vos estás preocupada por él, por su bienestar y se lo expresás con argumentos y le digas mira, cuando vos haces esto, cuando vos haces esto, cuando vos haces esto, me preocupás, capaz que lo podés alejar de la idea de que para que el psiquiatra tiene que estar loco. O sea, el loco no tiene nada que hacer en el psiquiatra. Gracias, Harry. De nada. Doctor, bueno, yo le... lo que estoy oyendo es que todo lo que hace esta madre nada le resulta, nada lo mejora, etc. Y eso es lo que tiene que liderar la relación con él. Tenés que estar al lado de él y esperar la evolución para arriba o para abajo que pueda ocurrir con él. Esto yo sé que es muy difícil, pero está en un lugar intermedio fumando en un... en una nube totalmente alejada de la realidad y esto puede llegar a continuar en ese estado intermedio durante mucho tiempo. En algún momento esto va a definirse y en ese momento será el momento de aparecer el profesional adecuado. ¿Puedo hacer una consulta? Es que no se puede debatir. Disculpa. Dale, dale. ¿Sabes lo que pasa? Me parece caro que, tío, la verdad, el error creo que fue nuestro. Yo no sé si es para segunda opinión, creo que vos necesitabas asesorarte porque, ¿sabes qué? Segunda opinión es algo que podemos dar la opinión, pero me parece que hay profesionales que te pueden ayudar porque la verdad es que no te podemos ayudar y entiendo tu angustia que debe ser tremendo porque vos como madre querés hacer todo y créeme que si pudiéramos ayudarte desde algún lugar pero me parece que es más para un profesional que para nosotros que hablamos acá damos una opinión pero que no... No es que no haya ido, ya también estoy yendo pero bueno, muy difícil igual pero bueno, igual muchísimas gracias me ayudó igual lo que me dijeron mucho, muchísimas gracias. Creo que, mira, creo que la clave es si querés internarlo por la fuerza no va a ayudar, no va a ayudar, olvidate de eso. Tratá de hablar con él, llévatele a otro contexto, invítalo a comer y decirle, mirá, me pasa esto, me parece, primero tratar de hablar y después es difícil porque además tiene 26 años, no es un nene, es un hombre, ¿entendés? Entonces hay cosas que si él no quiere ayudarse se va a hacer difícil pero bueno, contá con nosotros si pudiéramos en algo te ayudamos, si querés, venite acá a la radio, charlamos pero es de otro lado, la verdad que por radio mucho más no te puedo decir, ¿sí? Gracias, Andy, te admiro, muchas gracias. Tenga suerte, chau, chau, chau. Tremendo, tremendo, pero bueno, difícil, muy difícil. Amigos, te quedaste sin batería, te olvidaste del celular, te vas de viaje, cargá a tu go, la aplicación gratuita y exclusiva de Movistar, tu go te permite hablar y mensajear celulares o líneas fijas de cualquier compañía, llevando tu número a tu tablet, notebook y extendiendo la cobertura de tu Movistar a todas las redes Wi-Fi del mundo para que puedas disfrutar los beneficios de tu plan como si estuvieras en Argentina. Descarga la app en movistar.com.ar para tu go Movistar. Se nos llevó todo el tiempo, tampoco le podíamos cortar, amigos, tanto. Un aumento, un taxi a la madrugada o la hija de tu jefe. Las grandes decisiones empiezan con una segunda opinión. Todos los miércoles la comunidad Movistar te pone en contacto con perros de la calle porque cuando nos juntamos tomamos mejores decisiones. Muera. Compartida. La vida es más. Metro. Innovación. Evolución. Proyección. Metro. Radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Perros de la calle. Espacio publicitario. En minutos. Basta. 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 Basta de todo. Natías Martín. Gavit.